Como resultado de una riña que se presentó en el barrio Sucre, fue herido un hombre con arma blanca, quien fue identificado como Marino Andrés Rodríguez Lozano. Este domingo 13 de septiembre, sobre el mediodía, se registró que al parecer fue una riña en la carrera 14 con calle 14 del barrio Sucre, donde resultó lesionado con arma blanca el hombre que fue identificado como Marino Andrés Rodríguez Lozano, tras recibir varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Luego de lo ocurrido, la persona lesionada fue trasladada a un centro de salud donde es atendida y su estado de salud es reservado.